Regresaron de Bulgaria los gimnastas antioqueños que escribieron otro buen capítulo para la historia del deporte colombiano. En la Copa Mundo de Barna, Dilan Jiménez y Andrés Martínez alcanzaron el podio en las modalidades de barras paralelas y barra fija. Dilan Jiménez consiguió medalla de plata. El antioqueño se consolidó como el segundo mejor gimnasta en barras paralelas en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística en Bulgaria. Tremendo logro, muy orgulloso de esta medalla. Estuvimos al lado de potencias mundiales como Alemania, gimnastas con mucho recorrido, campeones olímpicos. La mente es otro rival a vencer en medio de la competencia. Es un momento de mucha tensión porque te empiezan a llegar muchos pensamientos en tu mente como si fallo, la medalla, el país. Entonces es como controlar esas emociones en ese momento. Muy bien, dale, vamos. Otro antioqueño en el top 3, Andrés Martínez, se colgó la medalla de bronce en el aparato de barra fija. Pienso que tenemos con que dar muchos más resultados. Así que nada, soy muy feliz por lo que hicimos, por el trabajo. Esto más que la medalla da cuenta de todo el proceso que llevamos y de todo lo que hemos hecho en los entrenamientos. Dylan y Andrés se preparan para la siguiente cita en el calendario. Los Juegos Bolivarianos en Valledupar, donde inicia el ciclo olímpico.